La ciudad de Requena fue fundada por los trailes franciscanos Agustín López Pardo y Juan Cherín el 23 de agosto de 1907 sobre el antiguo pueblo San Martín del Tapiche. El nombre de la ciudad evoca a la memoria de Francisco de Requena, un gobernador que obtuvo la real cédula española para gobernar la doctrina de Mainas, separándola del Ecuador e integrándola al Virreinato del Perú. El lugar de la fundación tiene un sentido eminentemente misionero, porque es aquí donde termina el río Tapiche para unirse con el río Ucayali. Fray Agustín fue un incansable misionero, visitó todas las zonas de la región Ucayali, visitando a los nativos, bautizando a las nuevas comunidades que se encontraban a su paso. Fray Agustín representa el sentir de la pasión franciscana por la misión de ir a los distintos lugares, recorriendo los ríos, bautizando a las personas de la zona, llevando el anuncio de la buena noticia. Fray Agustín López Pardo murió en Iquitos el 13 de junio de 1946. La historia de Requena lo identifica como el fundador de su pueblo. El misionero aquí es identificado con el remo en la mano, la cruz en la otra, el machete en la cintura, sujetado al cordón del hábito. La mayor parte de su vida la dedicó a la evangelización itinerante de los pueblos del río. Lo acompañaban dos adolescentes que le servían de canoeros para remar, uno como puntero y el otro como popero. Los restos del Padre Agustín reposan en el presbiterio de la Catedral de Requena. La ciudad conserva en la plaza el monumento dedicado al misionero del reino. También estas tierras fueron evangelizadas por Fray Nicolás Giner, cuya misión consistió en la consolidación de las obras misioneras y en la dotación de infraestructura en la ciudad de Requena con la creación de la Casa de la Misión, un enorme convento para la misión en el río Ucayali. Igualmente, Fray Nicolás Giner construyó escuelas, colegios, la normal de señoritas, que es el colegio actualmente dirigido por las hermanas franciscanas misioneras de María, y la normal de varones, el actual Instituto Superior Pedagógico. Si el primer misionero fue incansable itinerante que recorrió los pueblos sembrando las semillas del reino en las zonas indígenas de la selva peruana, el segundo fue el que le dio forma y estabilidad a la misión, consolidando los recursos necesarios de la dotación y de la infraestructura. La pobreza en ellos no era el escrúpulo fingido del no uso del dinero, sino el adquirir la mayor cantidad posible de recursos para la creación de espacios que posibiliten la evangelización en todos los frentes de la evangelización, creando de este modo el convento de la misión, la parroquia, centros educativos, centro de salud, centro para la producción agraria, avícola, bovina y porcina, centro para la producción tecnológica como por ejemplo la fábrica de ladrillos, la imprenta y otras muchas cosas. Aún hoy se pueden observar los institutos y los distintos centros de saber que se encuentran esparcidos en la parte alta de la ciudad, equiparándola a la Grecia, antigua, por su valor cultural y científico. Parte de la misión de Fray Nicolás Giner fue el viaje que hizo a la ciudad de Cali, Colombia, iniciado el año de 1900. Fue enviado por el ministro general de los frailes menores para restaurar la provincia franciscana de la Santa Fe. Estuvo en el convento de San Joaquín en Cali, creó el noviciado y reorganizó la institucionalidad de la presencia franciscana en Colombia como una provincia después de que quedara casi extinguida por los procesos de expropiación de los patrimonios de la iglesia en Colombia entre los siglos XVIII y XIX, cuando muchos bienes, conventos, parroquias, fueron expropiadas a la iglesia. Dieciséis años estuvo en Colombia propiciando la restauración de la provincia. A su regreso a Perú, estuvo en algunos lugares y posteriormente vino a la ciudad de Requena en 1924, lugar donde permaneció hasta 1945, cuando, a causa de una lepra, fue enviada al leprosorio de las hermanas franciscanas Misioneras de María en Buenos Aires, Argentina, donde falleció el 30 de septiembre de 1949. Estos dos personajes, es decir, el padre Agustín López, Pardo y Nicolás Giner, jugaron un papel muy importante en la Amazonía, concretamente en Requena, por el hecho de que fueron los impulsores de esta ciudad a la que llamaron la Atenas de Lucayali, porque dentro de sus proyectos estaba la promoción de los pueblos para el desarrollo de la región. Esta ciudad fue la primera en contar con un centro de saber para la capacitación y cualificación de los profesionales de la región. Es de conmemorar el hecho de que ellos son hijos de una etapa de la historia franciscana, la etapa del fervor y la pasión por anunciar el reino de Dios a las personas ubicadas en las periferias del mundo, en las periferias de la existencia, en las periferias de la iglesia. El legado que nos han dejado persiste gracias a los misioneros que fueron grandes cartógrafos, geógrafos, lingüistas, mártires, maestros, pastores, etnógrafos y antropólogos. Esta misión la llevaron a cabo con mucho sufrimiento y dolor. Sus predecesores, como por ejemplo Fray Enrique Lecue, canadiense, tuvo que abandonar la misión Santa María del Remo sobre Río Blanco a escasos dos años de su fundación en 1913, porque los colonos caucheros, viendo la amenaza de los franciscanos que denunciaban las atrocidades contra los indígenas, los pusieron contra la población nativa y le incendiaron la casa. El franciscano salió huyendo para salvar su vida. El padre Enrique es el fundador de la ciudad de Yarinacocha en Pucalpa. La catedral de la ciudad de Requena está dedicado a San Antonio de Padua. La iglesia se construyó en 1953 y se necesitó más o menos una década para la conclusión de la obra y fue restaurada un par de veces debido a la adversidad del clima y la humedad de la selva que afectan considerablemente los edificios. Siendo esta ciudad la sede del vicariato apostólico de Requena bajo la Bula Cuon Petierit del 2 de marzo de 1952 por el Papa Pio XII, se percibe en su conjunto la razón de ser de la iglesia que ha recibido el encargo de Jesús resucitado de ir a anunciar el Evangelio, bautizando, enseñando, curando, liberando a los empobrecidos de la historia. A lo largo de la historia del vicariato han pasado cuatro obispos Luis Valeriano Arroyo, Odorico, Sáenz Pérez, Víctor de la Peña Pérez y actualmente Juan Oliver. En la actualidad el vicariato tiene nueve parroquias y cada una de ellas cuenta con unos 70 u 80 pueblos dispersos a lo largo del río o en lo profundo de la selva. En esta ciudad trabajan dos comunidades religiosas femeninas, las hermanas franciscanas misioneras de María quienes han celebrado su primer centenario de presencia continua en esta ciudad educando a los niños y promoviendo las obras sociales. También están las terciarias capuchinas que llegaron en 1981 y se ubican en la zona alta de la ciudad al lado de una capilla y su presencia se extiende a todos los frentes de la pastoral y en coordinación con el vicariato apostólico. Llevan 40 años evangelizando en esta ciudad de modo ininterrumpido. Todas ellas no son monofuncionales al servicio exclusivo de la educación sino más bien están en el conjunto del proyecto de la evangelización vinculados a los quehaceres del vicariato. Requena, como sede del vicariato acoge a todos los líderes que se reúnen tres veces al año. Como una madre que reúne a sus polluelos así es el vicariato que reúne a esta comunidad. Paz y bien desde Requena.